Oye disculpa, ¿me puedes responder una cosa por favor? Bueno, aquí va. ¿Cómo hiciste para que la gente te encontrara o sea que ganes subs más rápido, etcétera? Es que verás, yo tengo un canal secundario que es de Graphalive y nadie lo conoce y pienso que hacer spam es muy mal, así que por favor, ¿me puedes hacer como hiciste tú? Gracias. Puedes hacerlo llamando la atención, no haciendo tonterías, ¿por qué no? Lo que quiero decir es algo que esté de moda, por ejemplo, el juego o el tema que tenga algo de importancia. Hay personas que pueden seguir ese gusto que tienes, así que si es un videojuego, haz los logros más difíciles. Si esté una serie, no sé, pon datos que no ves que sean tan comentados y todo eso. Más que nada, llama la atención con algo que casi no se esté viendo. Yo digo que así puedes hacer que tu canal crezca, también puedes pedir consejos a tus amigos para mejorar tu canal más que nada. Yo sé que lo vas a lograr, ten confianza en ti mismo, no te rindas, esa es la clave más que nada en todo. Yo tengo una pregunta, ¿de dónde conociste a Naruto? Básicamente yo conocía a Naruto desde hace años, de hecho, que era una niña más o menos, o entonces más o menos como fue la adolescencia, no me acuerdo, pero sí lo conocía. De hecho, mis primos la veían, pero yo no la veía, ¿por qué? Porque pues en esos momentos estaba la ley de que pues, eres una niña, no tienes que ver esto y todo eso, así como que no era tan común que una niña vieras a hacer. Bueno, bueno, yo lo veía así, así que pasando los años, una amiga me lo recomendó, bueno, no me lo recomendó, me dijo que lo tuviera que ver, que lo tenía que ver. Y pues no me arrepiento, básicamente me divertí mucho viendo la serie. ¿Qué queremos? Doblajes de cómics. ¿Cuándo lo queremos? Cuando pueda la youtuber. Chicos, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Perdonar mis ocurrencias, aunque sí sería algo bueno para tu canal. Bueno, mis preguntas. La de Regi pregunta sería, ¿qué va primero, la leche o el cereal? Bueno, yo básicamente siempre pongo el plato primero. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues, yo digo que la gallina, no sé, yo lo digo porque yo lo dije ya. Si la piscina es onda o el mar es Toyota, no tengo idea. ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? No lo sé, yo ni inventé las palabras, yo ni inventé el español. Si la caja negra es indestructible, ¿por qué no fabrican aviones enteros con el mismo material? Básicamente porque no sabemos cuánto cuesta eso y cuánto le costaría a todas esas personas crear un avión así. Para todo existe algo, la verdad no tengo idea. Si entras a la universidad, ¿dejaras subir videos? La verdad no tengo idea. Tal vez sí lo suba, pero ya no tan seguido como ahorita lo estoy haciendo. Esperemos, bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad también dependiendo si... A la secundaria, a la universidad a la que entro, este... Cómo me va, más que nada. ¿Cuáles fueron las virtuales originales? Bueno, virtuales originales, no me... No entiendo a qué te refiere exactamente, si a las primeras. Pero si son una de las primeras sería Jessica, sería Nikki, sería Brianna, Kika y yo. Porque ya después entraron... Ya después entraron Nori y Regi. Creo que sí. Sé que lo has pensado. ¿Qué esperabas para subir un comic doblado? No sé si así dices. Así digan, chicos, un comic doblado. O sea, puede parecer fácil. Bueno, al menos algunos lo hacen ver fácil. Yo digo que es algo más complicado. ¿Por qué? Porque va dependiendo de cómo puedes hacer tu voz. Yo al menos yo no puedo hacer una voz masculina. Bueno, al menos lo que he intentado no me sale. Tendría que pedírselo a alguien. No creo que quieran, la verdad. Y respecto a lo de doblajes, también dependiendo. Porque mi voz suena parecida. Así que tengo que buscar a personas que estén dispuestas a darle voz a los personajes. Así que chicos, no prometo nada. Voy a intentar doblar un comic yo solita. Voy a ver cómo me sale. Y si me gusta el resultado, lo seguiré haciendo. La verdad, no prometo nada. Lo repito. Así que pues no se confíen. ¿En qué hora tú llegaste a los 11.000 suscriptores? Eres más rápida de lo que esperé. Felicidades. Como dije anteriormente. Tienes que poner algo que llame la atención. Por ejemplo, yo puse Miraconsultivo. No con la intención de llamar tanto así como tanto la atención. La verdad, tenía unos cómics. Estaban guardados en mi teléfono. Y dije, bueno, vamos a subirlos a YouTube para que no se quedan ahí guardados. Y pues vi que eso me funcionó. Y vi que a ustedes les gustaba. Y dije, ¿por qué no seguir con esto? Así que chicos, como se los dije. Lo de doblar. Lo estoy pensando. Porque si me lo habían dicho. Me dijeron que lo hiciera. Pero como dije. No siento que tenga tanto esa habilidad. Para dar una voz a un personaje. Y cambiar mi voz más que nada para otro personaje. Como dije. Lo voy a intentar. No les prometo nada. No les digo que dentro de pocos días va a estar subido. Otra cosa que quería comentarles chicos. Una persona me dijo que quería que en el video. Explicara la causa de los akumas. No vi el mensaje. O sea, yo por tonta no vi el mensaje. Pero sí lo voy a hacer en un video aparte. Y aparte voy a hacer lo de los akumas de la segunda temporada. Respecto a los pedidos. Ya tengo al menos la base de cada uno. La música. El dibujo. Ya es costada más de grabar. Así que descanme pacientes chicos. Sé que sin más que decir. Gracias por ver. Espero que les haya gustado el video. Sé que es algo sencillo. Y perdón si me siento algo apagada. Es que hoy no me siento tan, tan llena de energía. Como normalmente estoy. Así que pues disculpenme. Quise hacer este video con más ganas. Pero pues. No sé. Siento que no. De plano no. Siento que necesito despejarme. No sé. Espero que les haya gustado. Denle like al video. Comentan. Comparten. Si tienen alguna idea que quieren compartir para el canal. Lo pueden dejar en la caja de comentarios. Así que si no es que decir. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.